Música 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 Tercer día de la tradicional festividad Niño Jesús de Reyes En el distrito de San Jerónimo Provincia de Andahuayla Región Apurina Donde disfrutaremos del tradicional Maiti De nuestras costumbres Juegos de antaño Que recordaremos con mucha alegría Fe y devoción al Niño Jesús de Reyes De San Jerónimo Aquí un breve resumen Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!